Estamos en una situación intermedia, estamos en el puesto número 3, así que vamos a empezar la carrera. Siempre en el turno de juego tenemos que decidir si vamos primero a los pits. Obviamente eso nos va a hacer recuperar neumático y combustible, no nos conviene ahora. Elegimos la velocidad de nuestro auto, que yo me voy a tirar a dos. Y que podemos mover dos a la izquierda o hasta dos hacia la derecha. Con eso vamos eligiendo la velocidad. Si vamos a alguno de estos lados, vamos gastando combustible o combustible y motor. El motor no se recupera, salvo que estés en velocidad 1 y eso hace que se enfríe y subís un punto de motor. Lo único que podés recuperar en pits, como dijimos, es neumático y combustible. Y por último lanzamos los dados, resolvemos el efecto de los dados y cómo se mueven los autos. Puede existir bandera amarilla, que es cuando 4 o 5 dados tienen el mismo número. De su ciudad lo explicamos, igual es una regla muy cortita. Y por último avanzamos el indicador de vuelta. Así que estamos listos para comenzar. Tiramos los dados. Rojo tiene 4, tiene más que yo, así que avanza 1. El amarillo también avanza 1 y como estamos en un tramo blanco y está el amarillo solo una flecha blanca, se activa. Así que viene acá. El negro soy yo, no pasa nada. El 3 tiene más que yo, sube y paso por flecha blanca. El verde tiene 1, queda para abajo. Y ya tenemos alguna de las reglas para explicar. El 6, yo soy una velocidad que nunca voy a poder alcanzar y el 6 significa un sobrepaso. Así que además de subir, en realidad intercambia de posición. Así que yo me quedo casi en último lugar. Avanzamos al marcador. No me puedo lateralmente, no me comiera ni pits. Así que me quedo en velocidad 2. Vamos a tirar. Rojo 6, sigue avanzando. Como estamos en blanco, se activa la flecha. El amarillo 5. Avanza. Siempre es con respecto a mí, ¿no? El azul avanza. El blanco avanza. Y como yo estoy en velocidad de drift, que es el 1 y el 2, cuando hay un competidor, un auto mío adelante que avanza, a mí me arrastra. Un efecto succión, digamos. Y, en este caso, sube el verde. Así que quedamos ahí. Avanzamos el contador de vueltas. Y decido quedarme en la misma posición. Con la misma velocidad. Vamos a ver qué sale. Uf. Rojo sigue avanzando. Amarillo baja 1, por ejemplo. Azul sube 1. Blanco baja. Al bajar blanco me empuja a mí. Verde sube y se activa acá. Y me cagó. Me cagaron. Voy a desplazarme lateralmente y voy a poner velocidad 4. Gasto 1 de combustible. Perdón, 1 de combustible. Aumento las vueltas. Tiramos. Uy, qué mal. El azul baja. El rojo baja. Activa la flecha lateral que empuja el amarillo y tiene que bajar también. Ahora el amarillo sube, intercambia de posición. En realidad, porque sacó 6. El blanco sube, intercambia posición. Y el rojo baja. Y como estamos en blanco todavía, muere acá. Así que vamos a la siguiente vuelta. Me quedo... Uy, qué macana. Tengo que subir. Voy a subir a 5. A ver si tengo suerte. Espero que el rojo avance. Espero que el rojo avance. Si no, estoy gastando combustible al dope. Así que gasto 1 de motor y 1 de combustible. Vamos a tirar los dados. Azul baja. Baja, todo baja. Amarillo sube. Uy, ya, moví todo. Amarillo sube. El blanco sube. No puede que está rodeado. El rojo, lo mismo a velocidad que yo. Así que me quedo trabado. Y el verde tiene menos, tiene que bajar. No puede. Bueno, quedamos todos en esta posición. Yo ahora voy a bajar a 3. Me quedo ahí. Y avanzo. Amarillo baja. Ah, estamos acá en negro. Así que activa la flechita negra. Azul 2 baja. No puede. El blanco no lo deja. Y por ende el verde no lo deja. El blanco también le pasa lo mismo. El verde le pasa lo mismo. Y el rojo sube. 6. Lástima no tener el drift. Si no, me subía al toque. Y ahora me... Otra vez me jodieron. Bueno, vamos al 5 de nuevo. Gasto 1 y 1. A ver si tengo suerte. Y me muevo lateralmente. Gasto 1 de neumático. Yo si me muevo lateralmente me puedo mover hasta 2. Por cada casillero es un punto de neumático que gasto. Así que me muevo mi 1, gasto 1. Vamos a tirar los dados. Estamos acá. Amarillo 5, queda donde está. Verde 5, queda donde está. Perdón. El azul 2, tiene que bajar. No puede. El blanco tiene que bajar. No puede. El 5, queda donde está. El rojo tiene que bajar. Y activa. Bueno, más o menos me salió. Vamos con el 3 de nuevo. Una vuelta más. Subimos. Amarillo, tiene que bajar. El azul, queda donde está. El blanco tiene que subir. No puede. Uy. Empuja el rojo y el rojo me empuja a mí. Por la fecha negra que está abajo, ¿no? El rojo queda donde está. Y el verde tiene que bajar. Más no puede. Así que ahora voy a hacer este efecto. Vamos a venir acá. Uy, ya. Movi todo. Vamos a venir acá. Ahí está, corregí. Y esto hace que suba uno de motor. Esto lo tengo que poner acá. Tiramos los dados. Uno igual. Amarillo sube. Blanco sube. Verde sube. Pero el rojo sube conmigo. Estábamos ahí. Tranquil. Había que chequear si había alguna flecha o algo. Ahora voy a subir a dos. Vamos acá. Tiramos los dados. Amarillo sube. Amarillo sube. Viene para acá. Azul queda donde está. Blanco queda donde está. Rojo sube y me lleva a mí. Bien. Por el efecto del draft. El verde sube no puede. Viene acá a la derecha. Y viene acá. Venimos acá. Bueno, me quedo en la misma posición. Tiramos los dados. Amarillo cuatro. Más no puedo avanzar. Rojo tiene que avanzar. Y me arrastra a mí. Azul avanza, obviamente. Blanco avanza. El tema es que me empuja a mí contra la derecha. Y acá pierdo uno de motor. Uf, como me jodió. Y uno de neumático. Así que paso a tener cuatro. Y encima bajo. Y el verde tiene dos. Queda donde está. Bueno, me salió bastante mal la jugada. Yo me voy a tirar para la izquierda. Gasto uno de neumático. Y voy a cuatro. Gasto uno de combustible. Avanzamos acá. A ver qué pasa. Amarillo. Saca cinco. Azul. Saca cinco. No puede avanzar. Pero avanza a la derecha. Rojo cuatro lo mismo. Blanco tiene que bajar. Y el verde tiene que subir. Y como es un seis. Hace este sobrepaso. Como estamos en blanco. El blanco se activa acá. Bueno. Otra vez ahí. Voy a jugar a que el azul sube. Así que vuelvo ahí. Amarillo. Lo mismo. No pasa nada. El rojo tiene que bajar. El azul sube. Y por ende me arrastra a mí. Cuidado. Ahí. Vamos bien. El verde tiene que subir. No puede. Viene para acá. Y como está en blanco. Viene para acá. Y el blanco uno. Baja. Bueno. Esto se pone complicado. Yo voy a recuperar. Voy a ir a pits. No. No voy a ir a pits. No voy. No, no. Voy a mantener al menos una vuelta más. Que matana. Acá es cuando me tengo que mantener en lo alto. Y no tengo neumático. Bueno. En realidad si voy a ir a pits. Gasto. Esto implica gastar una vuelta. Voy a 6. Y como recupero un dado. Bajo. A 1. Bien. Y en qué velocidad me mantengo. Gasto 1 de neumático. Quedo en 2. Y quedo ahí. Tiramos los dados. Amarillo. 2. Que en lo cual. Azul sigue subiendo. Rojo. Sube. Y me arrastra a mí. Verde. Sube. Y blanco. Sube. Avanzamos una vuelta más. Está muy difícil esto. Voy a gastar uno de neumático. Vengo acá. Pero voy a entrar a pits. Así que. Voy a recuperar neumáticos. Esto implica. Que baje una posición. Y me mantengo ahí. Si me sale bien. Mantengo posición. Bueno. Acombamos un poco la carta. Porque se me estaba yendo para abajo. Y ahí estamos. Bueno. Movemos. Bueno. Me quedó subido. Y ahí. Bueno. Está perfecto. Queda como tiene que estar. Esto se ve bien. Perfecto. Tiramos. No. Sí. Quedamos ahí. Y me jugaba que el blanco avanzaba. Tiramos los dados. Y no fue lo que me salió. Amarillo sube. Azul sube. Rojo sube. Verde sube. Negro queda igual. Y el blanco baja. Así que no me salió lo que quería. Le voy a meter. Qué macana. Le voy a meter velocidad. Gasto uno de combustible. Vamos a ver si tengo suerte. Amarillo tiene que bajar. Así que empuja. Estamos en negro. El negro me empuja a mí. El verde tiene que bajar. No, perdón. El azul tiene que bajar. El rojo. Igual. El verde tiene que bajar. Estamos en negro bien acá. No. Me perdí. Pará. ¿Cómo fue? Sí, sí, sí. El verde tiene que bajar. Por ende viene para acá. Y el blanco tiene que subir. Sí. Correcto. Así que ahí quedan las posiciones nuevamente. Uf. Qué difícil. Voy a subir a cinco. Esto implica que gaste uno de motor. Voy a tres. Y uno de combustible. Ahí. Tiramos los dados. Amarillo. No, el rojo. En realidad primero tiene que bajar. Estamos en esta vuelta, perdón. Tiene que bajar. Empuja a todos para allá. El amarillo se desplaza acá. El azul no da. Entonces, pará. Le tocó al rojo. Estaba el azul. El azul tiene que bajar. Uy, la puta madre. Cómo me cagó. Y el amarillo encima va a tener que bajar también. El azul empuja al amarillo. El amarillo empuja al negro. A mí me hace uno de daño de motor. Y uno de neumático. Inesperada esta vuelta. Y a su vez me hace bajar. Porque todos podemos bajar. El amarillo tiene que bajar. No pasa nada porque ahí queda. El blanco tiene que bajar. Y quedamos ahí. Qué despelote que se armó. Y esto me fue todo de los cálculos. Me quedan dos vueltas y dos de motor. No, voy a ir a tres. No sé, estoy medio en el horno ya. Bueno, no. Me voy a quedar en cuatro. Gasto uno de combustible. Estoy en cuatro. Me voy a tres. Vamos a ver ahí. Y vamos a ver qué pasa. El rojo sube. Viene para acá. El azul sube. El amarillo baja. No puede. Qué mala suerte. El blanco baja y el verde baja. Me salió todo al revés. Me quedo en el mismo lugar. No voy a avanzar. No sé qué hacer. Me quedan dos vueltas. Así que bueno. Vamos a mantener. Gasto uno más de combustible. Y me quedo en el lugar. En la misma velocidad. Rojo, hijo de mil seis. El azul baja. Muy bien. El azul baja. El amarillo sube. Y viene para acá. El blanco baja. El verde sube. No puede. Y tiene al blanco que no le deja cambiar de carril. No me salió lo que quería. Qué macana. Me quedan dos vueltas. Me voy a venir para acá. Y voy a usar el dos. A ver si puedo mejorar la posición. Ah, bueno. Gasto uno automático. Que no lo dije por cambiar de lugar, ¿no? Rojo sube. Amarillo baja. Nadie puede bajar. El azul baja. Nadie puede bajar. Y me salió todo mal. Y el blanco baja. Justo todo lo que pasa. Y lo único que sube es el verde. Maldición. Bueno. Voy a subir acá. Vamos a... Está bien. Voy a perder uno de combustible. Y me voy a desplazar. Y voy a gastar uno automático. A ver si tengo suerte. Rojo. Por fin. Rojo baja a uno. Amarillo baja a uno. Y empuja al azul. El azul tiene que empujar al verde. Viene acá. El azul tiene que bajar. No puede. El rojo tiene que subir. No puede. El blanco tiene que bajar. No puede. Bueno. Estoy mejor posicionado. Lamentablemente nos toca avanzar el marcador. De vuelta. Llegamos a la bandera cuadriculada. La carrera terminó. Y hemos mantenido. Tercer puesto. Por lo menos hemos subido al podio. Porque empezamos en un tercero. Y terminamos en el tercero. Esto ha sido toda la partida. Hubo dos pequeñas fallas. Que me di cuenta más tarde. Cuando yo había avanzado. Me vivé después. Obviamente hubiese cambiado las posiciones de algunos cubos. Pero bueno. Lo importante es que vieran. Cómo son las diferentes reglas que se aplican. Y llegamos a ver a todas. Menos. La de. La bandera amarilla. El resto. La pudimos repasar todas durante la partida. Así que bueno. Para que lo tengan claro. Y es un juego realmente que divierte. A mí me gusta. En una sola carta. Y les muestro cómo lo guardo yo. Esto lo guardo así. Lo tenemos acá. Bolsita. Carta. El bolsito lo doblamos ahí en. En sus diferentes dobleces. Se podría imprimir más chico. El manual. Prefiero que tenga letra grande. En mi caso. En mi caso. Y ahí lo guardamos. Y así te queda. Esto es un sobre. Un folio. Perdón. Una bolsita de. De folios de. 63 por 88. Y sobra bastante espacio. Bueno. Espero que les haya gustado nuevamente. Suscríbanse si no lo hicieron. Activen la campanita. Nos vemos en eventos. Varios. De torre. Y demás. Estén atentos a los próximos videos que saquemos de Print and Play. Hasta la próxima. Que tengan un buen año. Un buen 2024. Adiós. Y demás. Y demás. ¡Gracias!